Ya estás en ConestiloDigital.com Noche de paz Noche de amor Todos duermen de redor Solo se escucha en un pobre portal De una doncella la voz celestial Duerme mi dulce Jesús Duerme mi dulce Jesús Noche de paz Noche de luz Ha nacido Jesús Vas, torcillos Que oí la anuncia No temáis Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y cero Y recibimos la Navidad aquí en el Zambín La Navidad aquí en el Zambín La Navidad la temporada de Zambil Así que bueno, estuvimos pintando las caritas a los niños aquí en el Centro Comercial Zambil Y así disfrutando un rato con Santa De esta forma con la alegría, la unión, la esperanza Damos fe de que esta Navidad será una de las mejores Y como la podemos celebrar aquí en San Luis San Cristóbal Ya estás en ConestiloDigital.com